Este pequeño grande deportista superó varios obstáculos para poder estar en Ecuador y su esfuerzo fue recompensado pues logró dos medallas de oro en el sudamericano de Kung Fu realizado fuera del país. Regresar a su colegio cargado de medallas le recarga de energías al pequeño Aaron Mori. Traje dos de oro de danza, se llama cinco estrellas, también traje cuatro de plata, que es semi-contacto y también en Topinchan con Vara. A pesar que la madre de este menor no cuenta con medios necesarios para poder solventar los viajes de su hijo, tocó puertas y hoy ambos disfrutan de este logro. Trato de hacer maravillas para este viaje que ha tenido él a Ecuador, he tenido que, de modo posible, invitarme, prestar. Agradezco así a las personas que me han apoyado, a la profesora, el señor José Ruiz y de ahí he tenido que ver, modo posible. Mi profesora, mi papá no me apoya, mi mamá hace todo lo posible para apoyarme y también empresa y cientita. Y por ella tú vas a seguir logrando muchos triunfos, ¿verdad? Sí. Sus compañeros lo recibieron con mucha alegría, orgullosos de lo que significa Aaron en su Centro Educativo, Nuestra Señora de Montserrat. ¡Aaron en el Centro Educativo! ¡Palmas a los profesores! El año pasado fue nominado como Deportista Revelación en Kung Fu y se proyecta para nuevos títulos. Una de las personas quien le ofrece su apoyo constantemente es su profesora, Digna González. Atenta por los logros que va obteniendo Aarón, ¿no? Y sobre todo también aprovechar esta oportunidad para solicitar el apoyo económico que nuestro niño necesita para seguir obteniendo más logros, ¿no? Él necesita muchas cosas y sería muy bueno que la población, la comunidad trujillana lo pudiera apoyar. El número para que lo puedan apoyar en este caso es el número de su mami. 98 55 96 38 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!